Vamos a ver el libro de primera vez Juan, primera vez Juan, capítulo 5, versículo 1 Vamos a ver que es lo que el Señor nos quiere enseñar en esta noche maravillosa Primera vez Juan 5, versículo 1, el que lo encontró me dice, ¡Amén! Reemos en el nombre del Padre y con el Espíritu Santo Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos Pues éste es el amor a Dios Que guardemos sus mandamientos Y sus mandamientos no son gravosos Porque todo lo que es nacido de Dios vence el mundo Y esta es la victoria que ha vencido el mundo nuestra fe ¿Quién es el que vence el mundo si no es el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre Y el Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad Porque tres son los que dan testimonio en el cielo El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo Y estos tres son uno Y tres son los que dan testimonio en la tierra El Espíritu, el agua y la sangre Y estos tres concuerdan Si recibimos el testimonio de los hombres Ayúdese el testimonio de Dios Porque este es el testimonio con que Dios ha certificado acerca de su Hijo El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo Y el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso Porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo Y este es el testimonio que Dios nos ha dado Vida eterna Y esta vida está en su Hijo Y fíjate lo que dice el último versículo El que tiene al Hijo tiene la vida Y el que no tiene al Hijo de Dios No tiene la No tiene la La vida Cierra tus ojos Y oremos al Señor Padre, mano, Dios de gloria, Dios de amor y Dios de misericordia Señor Jesús Revena tu palabra en esta noche a todos tus hijos Padre, dale el discernimiento a cada uno de ellos Para que pongan por obra el 30, el 60, el 100 por uno Lo que tú les quieres previsar Padre, previso, tú sabes que si tú no previsas Yo no quiero ser el mensaje Utilízame como una simple herramienta en tus manos Para que la unción, para que la bendición Para que los provisos, milagros, maravillas y liberación Desciendan del alto cielo Y así el día de nuestras muertes Todos los que estamos aquí Y nuestra familia Podamos ganar un lugar En el reino celestial Para la gloria y gracia de su nombre Amén, amén ¿El pueblo dice? ¿La iglesia dice? ¿O se escucha la iglesia dice? ¡Amén! ¡Venga a tu hermano y amén, hermano! ¿Cuántos saben que el diablo siempre se va a levantar, hermano? Levante la mano, ¿verdad o no? Siempre el diablo se levanta Siempre el diablo se va a meter en alguien para robarte la fe Siempre el enemigo se va a meter en un hijo, en un hermano En un sobrino, en un tío, en lo que sea Para sacarte la bendición Ahora el problema Es que si tú le permites al diablo robarte la fe El de él eres tú Porque el trabajo de él es robarte la fe ¿Cuánto dicen amén? El trabajo de él Hasta que tú te mueras Será que te pongas trabas Será que te quieras bajar los brazos Será que te quieras quitar la bendición Pero si tú eres fuerte Y vas contra todas las asenchanzas del diablo Y no te importe lo que te haga Yo te aseguro que no habrá demonios No habrá principados Que puedas frenar la voluntad de Dios en tu vida Cuarta y aplaude fuerte Los que están firmes La voluntad de Dios Anota el título de hoy El Espíritu Santo ¿Cuánto trajeron su cuaderno y su monígramo? Trajo Anota el Espíritu Santo Le llevará al cielo ¿Cuánto dicen amén? Amén Y fíjate que palabra poverosa Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo ¿Cuánto creen que Jesús es el Cristo? Levante la mano La palabra nos enseña que hay un solo Dios Un solo mediador Entre el cielo y la tierra Que dice el libro De Román ¿Y cómo es su nombre? Cristo Y fíjate lo que dice aquí Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo Él ha nacido de Él Anota La única manera de llegar a Dios es a través de Cristo Anota La única manera de llegar al cielo es a través de su Hijo Jesús Y fíjate lo que dice en el versículo 2 Cuando dice que la única manera de llegar al cielo Y de llegar a Cristo Y a llegar a través de su presencia a Dios Y todo aquel que ama al que engendró Ama también al que ha sido engendrado por Él ¿Qué significa la palabra engendrar? Dirá conmigo, crear Anote Engendrar Igual crear La palabra de Dios me enseña que aquel que ama al engendrado Quiere decir aquel que fue creado Jesús fue creado ¿Por quién? Por Dios Es el Hijo de Dios Dios dijo voy a tener un solo Hijo Dirá conmigo, uno solo Dios tiene un solo Hijo ¿Cómo se llama ese solo Hijo? Cristo Denle fuerte aplauso al único Hijo de aquel de Dios Nosotros por intermedio de ese único Hijo Pasamos a ser Hijo del Dios Supremo Cuando dicen amén O sea que nosotros somos bautizados Y llegamos a Dios a través del único Hijo de Dios que es Jesús Y dicen que si amas al engendrado Que es Cristo También amas al que lo encontró ¿Quién lo creó? Dios Dios Anota Si amo a Cristo Amo también a Dios Anótalo así Muchas veces en el mundo La gente cree que hay cantidad de religiones ¿Cuántos de ustedes tienen parientes en otras religiones? Levanten la mano a Y ellos creen que llegan a Dios también ¿Verdad? ¿A quién siguen sus parientes? Díganme La iglesia católica ¿Qué más? Sus parientes No los parientes de los demás Los sus Santa Catalina Miramos ¿Quién más por acá? ¿Quién? La Universidad de Sonero del Tal Demoniado San Jorge ¿Quién? San Jorge San Jorge ¿Quién? Los Mormones Otro más de Dios ¿Quién más? Testigo Jehová Es un peor que todo ¿Quién más? Adventista ¿Otro más? O sea Ellos creen ¿Y cuándo estuvieron en alguna vez A religión alguna vez? Levanten la mano ¿Verdad? Yo también Y nosotros creíamos Que llegábamos a Dios Pero siempre estábamos igual ¿Cuándo dice También? Nosotros creíamos Que los Mormones O algunos de los mormones De los dentistas De los testigos de Jehová Otro de la Iglesia Universal Otro de San Jorge Caucho Gil San Espervito Papá Pitufo ¿Qué sé yo? Dando dioses Paganos que hay Creíamos Que llegábamos a Dios Hermano Pero esos dioses Son todos dioses Paganos Que te llevan al infierno El único Dios Que te lleva Y te acerca a Dios Se llama Jesús De la sanidad 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 Al Dios Supremo A Cristo A Cristo A Cristo A Cristo Aleluya Anota La única manera De llegar al cielo Es el problema de Cristo Y fíjate lo que dice En el versículo En esto Conocemos Que amamos A los hijos de Dios Cuando amamos a Dios Y guardamos Sus ¿Cuántos guardan Los mandamientos De Dios hermano Aquí? ¿Los guardan? ¿A dónde? ¿En el bolsillo? En la Biblia La primera vez Me decía un joven Ay, pastor Y yo no marco La Biblia La Biblia Yo no la marco ¿Cuántos no marcan La Biblia? Por miro ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es la Biblia? ¿Por qué es sacará? ¿Verdad o no? ¿Quiere que le enseñe algo? ¿Quiere aprender? Lo que desarma No son las hojas Lo que desarma Lo que está dentro Lo que está dentro de ella? ¿Qué es la palabra? ¿Verdad o no? ¿Verdad o no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? no es la hoja de lo que está adentro acá adentro de ella entonces la palabra de Dios nos enseña que cuando amamos a Dios y guardamos su mandamiento es cuando verdaderamente estamos amando al Señor podemos preguntar ¿cuántos aman a Dios? ¿aman a Dios? si se alargó el pecado no está amando si no, no, ¿vamos a decir amén? porque para amar a Dios hay que alejarse del pecado ¿cuántos se alejaron del pecado? el pecado, ¿verdad que la paga? ¿largó la botella? el cigarro el baile el abuterio fornicación brujería hechicería suegrería ¿largó todas las maldiciones? entonces ahí vamos por buen camino ¿cuántos se han amén? porque para amar a Dios no solamente tenemos que alabar yo conozco gente que congrega que va a las iglesias en diferentes partes del mundo pero sale afuera tiene dos maridos tiene el marido y tiene el novio o tiene dos mujeres tiene la mujer y tiene la novia ese no es para Dios hermano se están demoniando ¿cuándo es en amén? porque los que amamos a Dios hermano hemos entendido que hemos muerto a este mundo y ya no vivo yo sino que vive Él en mí ya no vives tú sino que viene Cristo en ti cuando hay aplauden fuerte los que viven llenos de la presencia ¿verdad? alote si amo a Dios ya he muerto el pecado ¿y qué dice la palabra? hemos muerto el pecado ¿de vez en cuando? hemos muerto el pecado cuando tenemos ganas o dicen que cuando moleste el pecado moleste una vez y para 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 siempre ¿verdad? parte de lo maligno que hay en vivir en santidad ¿cuándo dicen amén? la felicidad que te alegra el rostro la felicidad te cambia la felicidad te transforma ¿cuándo dicen amén? la felicidad te da ganas de vivir la santidad trae una sonrisa a tu corazón cuando vivíamos el pecado ¿usted vivía feliz? peleando todos los días cuando la pareja ¿cuánto peleaban todo el día con su matrimonio antes? ¿verdad o no? que fue el día loco que pelea que tiraba el pelo cuando te revoliaba el plato ¿por qué? porque no había santidad porque no estaba Dios en el medio y cuando Dios no está en una relación cuando Dios no está en un corazón la vida es una vida de locura la vida es una vida de ira nuestra vida es una vida de porquería cuando Dios no está pero cuando Dios llega se acaba la luz y se acaba para tiriebla y resplanderse la luz ¡cuánto aplauso fuerte! ¡lo que amaba la luz de Dios! ¡A la luz! anote se acabó la tiriebla anote se acabó la tiriebla ¿verdad? y ahora viene la luz ¿cuánto me llenan? ¡amén! y fíjate por el cabicio de la palabra a veces pues este es el amor a Dios que guardemos sus sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos ¿qué quiere decir gravoso? que no son graves que no son pesados que no son difíciles ¿cuánto saben que el seguir la palabra no es difícil hermano? levanten la mano ¿verdad o no? difícil se la hace el que no quiere cambiar pero el que quiere cambiar es una bendición ¿verdad o no? ¿cuánto quiere cambiar hermano? levanten la mano para mí es un placer en inglés para mí es un placer dejarme haber ido a la noche para medicarme a la bendición para mí es es una alegría estar en la casa de Dios ¿para cuánto de ustedes es una alegría hermano? levanten la mano porque no es grave es felicidad a los de Dios es igual a la felicidad ¿qué dijo Cristo? yo soy la paz que el mundo jamás os pudo ¿verdad o no? hoy tenemos paz gracias a Dios hoy podemos sonreír hoy podemos disfrutar gente con tanto dinero ¿y de qué sirve el dinero? ¿verdad o no? si no hay paz ¿de qué sirve tener la mesa llena de comida si tu esposo y tus hijos no están? ¿de qué sirve llegar a tu hogar y tener una cama inmensa si cuando abre la puerta no hay quien te reciba ¿verdad o no? que fue de entrar a tu casa y estar solo ¿verdad? ¿a cuánto no le gusta la soledad hermano? levanten la mano yo ahorré con la soledad si hay algo que odio es la soledad no me gusta la soledad a mí me encanta siempre la alegría el compartir la unión la bendición porque así es Dios hermano Dios vive compartiendo algunos religiosos cuando te ven reír dicen a este le falta espíritu ¿cuántos saben que Jesús era un hombre alegre hermano? levanten la mano ¿verdad o no? dice que Jesús iba a la boda ¿cuándo fue el primer milagro ven Señor? en una boda ¿cuándo fue una boda judía? siete días siete días siete días de fiesta siete días de alabanza siete días de comida ¿cuándo dicen a mí? siete días de alegría sonríe y resplandece porque ha llegado a tu luz dice la palabra porque Cristo ha llegado a tu corazón cuanta un aplauso fuerte los que sobreviven y se gozan con el Señor anote estoy feliz anote pastor ¿por qué yo no estoy feliz? porque tienes algún demonio a este el diablo te roba la felicidad hermano ¿cuándo dicen amén? Dios te da paz el diablo te la quita ¿y por qué el diablo me quita la paz? o le abriste una puerta o está pasando una prueba ¿cuándo dicen amén? hay dos maneras que el enemigo puede entrar o le abriste la puerta con el pecado o está pasando por una prueba pero que el cristiano tiene que vivir feliz el cristiano tiene que vivir feliz tenga o no tenga tiene que sonreír ¿cuándo dicen amén? una de las cosas a las cuales yo me acerqué a el evangelio era que veía gente muy pobre sonreír y yo tenía el menor auto y cuando llegaba a una iglesia cuando era jovencito y llegaba con el mejor auto a la iglesia con la mejor ropa pero llegaba con una cara de demoniado hermano y entraba y los miraba y de repente miraba hermanos que iban a la iglesia que capaz pobre no tenía ni para comer porque los conocía y uno veía tan feliz igual entraba y los miraba hola hermano hola hermanito ¿cuándo dicen amén? ¿cómo va a ser? recién llegaba a la iglesia ¿cuándo dicen amén? y vivía feliz y seguía el colectivo yo me iba a crear un nuevo pero él estaba feliz ¿cuándo dicen amén? y eso es lo que yo quería hermano la felicidad la felicidad no la hace el dinero hermano el dinero ayuda a que tengas un mejor pasado en esta tierra pero si hay algo que da vida y alegría al corazón del hombre es estar junto a Dios hasta el último día de su vida mande un aplauso que fueran hermano los que están alegres y enamorados de Dios aleluya anote estoy alegre y enamorado de Dios anote tengo la victoria anote tengo la victoria cuando sabe que tiene la victoria dice amén sí cuando sabe que tiene la victoria dice amén sí cuándo si ella está contigo ¿quién es contra ti? ¿verdad? sí que usted bautista tenemos la victoria igual así de la vez pero tenemos una victoria esta para la linda la victoria está tocando la mano ya no te preocupes cuando está pasando por una prueba hermano levanta la mano está pasando por una prueba hoy se termina la prueba hoy se termina la prueba y llena la victoria porque el que está contigo es mayor que alguien que viene a convertir mayor espíritu que toma el infierno junto aplauso aplauso de Dios que tenemos la victoria sensación ahora vamos a tocar unos temas conmigo porque fíjate lo que dice la palabra porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra carne así dice que ha vencido al mundo las cosas del pasado así dice o que ahora hemos tenido la victoria de vencer al mundo en nuestra en nuestra ¿cuánta fe tiene hermano? esa es la pregunta que yo me hago ¿sabe dónde está el principio de la bendición? en la fe ¿qué significa para la Biblia en la palabra de Hebreos? la fe la certeza de lo que sé espera y la convicción de lo que no sé de lo que no se ve vamos a analizar fe ¿qué significa la palabra certeza? seguro tiene un amigo seguro anote certeza y van a seguro el mundo que dice ¿a seguro se lo llevaron? bueno aquí no ¿dónde dice nada? la certeza de la fe jamás se cancela la señora fe el mundo te puede pasar cualquier cosa aquí no donde el mundo espiritual la certeza de lo que se espera ¿cuántos tienen certeza de que estar esperando algo que va a llegar? levante la mano te diga conmigo va a llegar mi bendición no no pero convencido con la fe pues tú dices imagínate que hay mi bendición pues tú dices me voy a morir otra vez te diga conmigo va a llegar mi bendición este es el año de la victoria porque tengo la certeza y la convicción de que Cristo está conmigo Cristo está conmigo aplaudo aplaudo afuera lo que tiene la fe y la certeza bendito a la gloria a donde llega a donde ya llega mi bendición ¿cuántos saben que vivo está oyendo la previa ¿me levanten la mano? no 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 le levantaron ¿cuántos saben que vivo está oyendo la previa que levanten la mano? ¿ustedes creen que el Dios que se va a hacer en la tierra a Cristo le importa más estar escuchando el boliche y la calahueta o su hogar cuando llenar abre entonces Dios está oyendo la previa salúdenlo déjate Dios le bendiga mi jefe mi espado que le está oyendo la previa y le está oyendo tu fe la fe llega al cielo dice que en el antiguo testamento en el altar se ponía la ofrenda ¿y qué se hacía con la ofrenda? se quemaba Dios mío se quemaba cuando se quemaba la ofrenda el cabrillo el cordero lo que hayan puesto ¿qué pasaba con ese humo que iba hacia arriba? ¿hacia dónde iba? es el cielo con olor fragante quiere decir que la ofrenda el fuego comenzaba a quemar dice que ese humo iba subiendo y llegaba Dios y ahí Dios decía me están ofrendando mis hijos porque están pidiendo perdón porque están clamando a su Dios y cuando Dios ve que tu ofrenda tu oración tu fe se pone en marcha es donde Él hoy recibe la bendición y te prospera el 30 el 60 y al 100 por uno cuando hay un aplauso fuerte los que saben bendecir a Dios aleluya y fíjate lo que dice la palabra ¿quién es el que vence al mundo? si no el que cree que Jesús es el hijo de Él ¿cuántos creen que Jesús es el hijo de Dios? levanta la mano tú vencerás al mundo tú vencerás tu problema tú vencerás tu situación tú vencerás tu economía tú vencerás el problema matrimonial la enfermedad de tu hijo lo que está pasando lo vencerás porque el que cree que Jesús es el hijo de Dios ha vencido y ha tenido la victoria en aquella cruz del Calvario en aquella cruz del Calvario cuando te aplauden los que creen el hijo de Dios anote yo tengo la victoria anote y fíjate lo que dice el versículo 6 este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre no mediante agua solamente sino mediante agua y sangre ¿por qué dice agua? ¿por qué dice agua? porque fue bautizado anote porque fue bautizado en el agua ¿cuándo no está bautizado aquí? levante la mano no está bautizado por agua bueno tírese ahora ¿cuándo dice la mea? hay pastor pero no me va a dar 60 años de estudio bíblico no no hace falta estudio bíblico para bautizarse ¿cuándo dice la mea? el estudio bíblico se lo oye después ¡amén! la palabra dice que el Hijo de Dios fue bautizado en agua y el Espíritu el Espíritu Santo y fíjate lo que dice la palabra y el Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es la es la la verdad porque presos en los que dan testimonio en el cielo el Padre el Verbo y el Espíritu Santo que bendición esa palabra ¿verdad? anote tres son los que dan testimonio en el cielo anote el Padre ¿quién es el Padre? ¿quién es el Padre? anote Padre igual Dios anote Padre igual Dios ¿quién es el Verbo? así es lo enseñé ¿cuándo fueron a la cala antes de ayer? levanten la mano ¿quién es el Verbo? Cristo anote el Verbo es Cristo que es la acción el accionar de Dios ¿cuándo dicen amén? porque Dios se accionó en él la Biblia dice que Cristo es la imagen de Dios invisible ¿cuándo dicen amén? algunos de ustedes dicen no que Dios no intervió ¿usted no vio Dios? dígale yo lo veo todos los días ¿y saben cuándo Dios vino a la tierra? cuando Cristo estuvo aquí Él se hizo visible Él se hizo visible ¡cuándo le aplaude fuerte al Dios de la gloria! el Verbo que es Cristo y el Espíritu el Espíritu el Espíritu ¡santo! y estos tres son estos tres son ¿quieren que les dé una revelación que Dios me da? ¿saben por qué muchos hogares no avanzan? porque en vez de ser uno cada uno está por su lado ¿saben por qué muchas familias no avanzan? porque en vez de estar unidos el Padre la Madre los hijos están separados cada uno va a dar su cosa cada uno uno va para acá otro va para allá uno va para la iglesia el otro no va para la iglesia el día que sean unos como fue Dios con el Hijo y con el Espíritu Santo es donde viene la victoria para toda tu familia es donde viene la victoria para toda tu familia aplauden la fuerte de los que tienen la victoria en Dios y fíjate lo que dice en el siglo 8 ustedes son los que dan testimonio el Espíritu el agua y la sangre y estos tres concuerdan ¿cuánto dicen amén? quiere decir que el Espíritu Santo el bautismo de Cristo y la sangre los tres están unidos y si recibimos el testimonio de los hombres mayor es el testimonio de Dios porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo y mire el día lo que dice el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso ¿cuántos saben que Dios no miente hermano? levanta la mano anota Dios no miente anota Dios no miente ¿cuántos saben que Dios no miente dice amén? la familia dice que Dios no miente que no es Hijo de Hombre para mentir ni Hijo de Hombre para arrepentirse diga conmigo lo que Dios me dijo que me dará te lo dará ¿cuánto dicen amén? el día que usted pierda la fe perdió todo hermano tú puedes perder amigos puedes perder finanzas puedes perder familia puedes perderlo todo pero mientras no permitas que el diablo te robe la fe todo lo que el diablo te robó Dios te lo dará y se hará la bendición se hará la bendición ¡cuántos días bravos de los que creen la bendición de Dios! y fíjate lo que dice la palabra y este es el testimonio que Dios nos ha dado este es el versículo que más me gusta hermano porque en esto se basa nuestra iglesia fíjate lo que dice y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida la vamos a cursa vida ¿cuántos saben que Dios hay vida eterna? hermano ¿le van a llamar? ¿lo saben o no lo saben? diga conmigo yo iré a la vida eterna ¿qué significa la palabra eterna? ¿qué significa? la nota eterna es para siempre eternidad para siempre ¿dónde está Walter Aguirre? llámelo a Aguirre dígale que venga vamos los músicos llámeme a Aguirre muchachos che aunque no me gusta la quietud ¿verdad o no? la verdad es mierda no 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 ¡FUERA! te da un sopapo en la cabeza ¿alguno para que reaccione ¿verdad o no? sí bueno te voy a tomar la atención la atención la atención Dios no quiere hijo vago ¿cuánto dice que ve? no quiere hijo el movimiento en el poder en el fuego en la gloria con que pronto viene Cristo y tú y yo tenemos que estar preparados 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 manden un aplauso para los que están preparados para vivir agarra la guitarra aguante la acústica dame la acústica Eduardo fíjate lo que dice la palabra y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en el caucho ¿así lo dice? y esta vida está en la Virgen de Guadalupe ¿así lo dice? y esta vida está en el piñón fijo ¿así lo dice? o esta vida está en su en su Diego dijo en el Evangelio no solamente tendré paso en la tierra sino que también tendré la vida eterna tendré la vida eterna cuando va el camino a la vida eterna levante a la izquierda a la derecha y den un fuerte aplauso den un fuerte aplauso al Jesús ¡Gracias!